Señor, señora, no sea indiferente, se vio lo que es aquí en la lucha. ¿Y quiénes son los que luchan? Abajo la homofobia se va a caer, se va a caer. Son los que luchan, ¿y quiénes son los que luchan? Son la estrella aquí. El día de hoy estamos aquí concentrándonos en la Plaza Sur de Altamira para conmemorar lo que es la lucha contra la homofobia, transfobia, bifobia y toda muestra de odio y discriminación hacia la comunidad sexodiversa o hacia la comunidad de LGBTIQ+, aquí en Venezuela. Es un momento, si podríamos decir histórico, ver la cantidad de personas que están acá apoyando la causa, siendo parte y aliados también, porque aquí hay muchas personas que son miembros de la comunidad heterosexual, pero que creen en la inclusión, que creen en la igualdad, que creen en el respeto y en la equidad y creo que eso es sumamente importante destacarlo, que estamos haciendo el día de hoy acá. ¡A la calle, nos vamos a la calle! ¡Hasta que reconozcan la identidad! La idea de esta caminata es que podamos hacer una actividad en conjunto y demostrarle no solo a la gente, sino también al Estado venezolano que las organizaciones de la sociedad civil van a dar respuestas contundentes en la calle cada vez que sigan negando derechos, cada vez que pospongan la discusión de nuestros derechos, porque al final nuestras vidas importan, nuestros cuerpos importan, nuestra dignidad importa. ¡A la calle, nos vamos a la calle! ¡A la calle, nos vamos a la calle! ¡A la calle, nos vamos a la calle!